Desde el SUBE Caribe, desde la Universidad de Córdoba, ¿cuáles son las expectativas con este nuevo ministro del Caribe Colombiano? No, muy complacido que el doctor Tito Cristian haya sido designado y nombrado por el presidente de la República como nuevo ministro de Ciencia, Investigación e Innovación en Colombia. Una persona que viene del mundo académico, fue rector de la CUT, conoce la dinámica universitaria, conoce el sistema de investigación e innovación en Colombia, así que creo que el presidente ha hecho una designación acertada. En consecuencia, el estamento académico público del Caribe Colombiano, representado en las ocho universidades del sistema universitario estatal SUE Caribe, le hemos dado un respaldo unánime desde el momento mismo en que el señor presidente de la República anunció esta designación. El doctor Tito Cristian tiene grandes retos en el marco de esta política de investigación e innovación en Colombia, retos que estamos convencidos, él va a estar a la altura de esa responsabilidad y su trabajo se va a ver evidenciado y reflejado en el desarrollo de la investigación científica en Colombia y sobre todo, que esa investigación científica está soportada en las universidades públicas de Colombia, al igual que en el resto de las universidades. Así que, de parte nuestra, digamos, todo el respaldo y todo el apoyo a este liderazgo y a esta gestión que el nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación va a emprender. De las universidades públicas, ¿qué creen ustedes que ha faltado frente al trabajo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Tecnología? ¿En qué se puede fortalecer más este ministerio? El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación es un ministerio relativamente joven, tiene solamente año y medio. Recuerden que nosotros, la ciencia en Colombia era manejado por un instituto que era por ciencia y fruto de la misma realidad del país y de la necesidad de que la ciencia tuviese el rigor y la fortaleza, se avanzó en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, un ministerio que tiene grandes retos en materia de investigación científica en Colombia, que no ha sido una fortaleza nuestra como país y como sociedad, pero que con el trabajo de los investigadores, con las mismas orientaciones que se dio por parte de la Misión Internacional de Sabios, donde establece una hoja de ruta de lo que debe ser la investigación científica en Colombia en los próximos años, creo que hay que transitar esa hoja de ruta, hay que concretar esa hoja de ruta, y eso implica un esfuerzo del Estado de dar los recursos suficientes para que la investigación científica en Colombia tenga las condiciones para desarrollarse. La Misión Internacional de Sabios plantea que si el país quiere ser viable en materia de investigación científica, debe destinar en los próximos 10 años alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto a la investigación científica. Hoy la investigación científica en Colombia tiene 0.02% del Producto Interno Bruto, es decir, con eso no avanzamos en materia de desarrollo científico. Así que creo que este ministerio que están haciendo, es un ministerio que tiene que asumir un gran liderazgo de cara a los retos que como sociedad y como país tenemos en materia del desarrollo científico, de la investigación, de la innovación. Así que creo que se han dado pasos importantes, vamos por un buen camino, y nos corresponde a todos los que hacemos parte de la comunidad científica de este país, seguir impulsando, apoyando y jalonando este ministerio para que por fin en Colombia se entienda de que la ciencia debe ser el centro del desarrollo, si realmente Colombia quiere tener niveles de civilidad y de progreso.